¡Suscríbete al canal! 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 corazón no importando lo que lo que venga porque él yo sé que siempre estará conmigo y me ayudará a sobresalir de todas las cosas que vendrán hacia mi vida amén yo creo de que una de las cosas muy importantes es poder tener presente que a pesar de tantas adversidades tantas dificultades que todos vivimos y atravesamos a pesar de todo ello el señor siempre está con nosotros ayudándonos a sobresalir dándonos fuerzas para permanecer y para seguir luchando hermana yohana actualmente cuántos años tiene usted yo tengo 22 años 22 años cuando usted era pequeña usted tenía siempre este sueño y este deseo de cantarle al señor o fue algo que se fue dando con el paso del tiempo desde desde muy pequeña me me gustó cantarle al señor pues me recuerdo que tenía como 10 años tal vez cuando inicié a cantarle al señor ahí en la iglesia y le agradezco a los hermanos verdad que nunca ellos nunca me negaron la oportunidad de poder cantarle al señor ellos siempre me dejaban un tiempo ahí de que yo cantar a 23 alabanzas y pues yo este pedía de favor a que me descargaran las pistas de otras hermanas y con eso era lo que yo cantaba y me gustaba hacerlo porque sentía que el gozo en mi corazón y tenía ese sueño de poder llegar a este momento servirle al señor y pues sacar producciones guau que bueno yo creo que esa fue una de las metas desde pequeña nos alegra bastante que con el pasar del tiempo cada sueño y cada anhelo puedan cumplirse con la ayuda del señor el poder tener presente que sus planes y sus propósitos son de bien y son perfectos para nosotros así que en realidad eso no nos nos motiva nos motiva a todos para seguir hacia adelante quizá usted que nos esté viendo tenga un sueño desde pequeño nunca 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 descanse porque ese sueño se cumpla dios siempre tiene el control de todo y si este sueño va a bendecirnos este sueño este anhelo que tengamos será de bien va a cumplirse en su momento bueno hermana yohana esta noche quisiéramos conocer de lo bueno y maravilloso que dios ha sido en su vida esta noche nos encantaría que usted nos testifique de lo de lo increíble que dios ha hecho ya 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 de alguna manera cumplido su propósito con usted la escuchamos así es bueno pues quisiera hablarles verdad de las circunstancias que yo yo pasé cuando yo tenía 17 años fue de que yo empecé a padecer de mi enfermedad del corazón y pues para mí para mí cuando supe que tenía esa enfermedad para mí como que el mundo se me había terminado por completo porque me el doctor me había dicho de que para esa enfermedad no había solución y que me mandaba a hacerme unos exámenes y todo pero por la escasez que pasábamos y todo no no había lo económico verdad para para ir a hacerme esos exámenes y pues agradezco a dios también por la vida de mi madre que ella siempre estuvo allí ha sido una una mujer muy valiente una mujer muy guerrera que ella siempre me estuvo y apoyando en los momentos más difíciles antes de que yo me enfermera me enfermar a verdad de esa enfermedad nosotros habíamos pasado por tantos problemas también tanto en la vida de mi mamá llegaban problemas enfermedades problemas familiares y todo y pues al final yo me enferme del corazón y pues no no tenía otra salida y yo cuando sentía ese dolor que cuando me agarraba ya no podía más yo le decía al señor yo te pido que si que si tengo tengo otra oportunidad de vida que tú me levantes y si no pues recójame porque ya no quiero seguir sufriendo y pues dios dios sobró de una manera tan grande porque a pesar de todo lo que habíamos pasado y yo digo a pesar de todos mis errores dios escuchó mi oración escuchó el clamor de mi madre que clamaba por mí en las noches ella siempre clamaba por mí velaba por mí y pues lo único que ella me decía es de que confirmara mi fe ante dios y que dios iba a orar de una manera tan grande y especial que dios podía hacer tantas obras y eso fue lo que yo hice confirmé mi fe con dios y le pedía tanto de corazón y le decía señor si tú me levantas yo te prometo servirte y seguirte siempre no importando todo lo que venga hacia mi vida pero yo sé que tú estarás conmigo yo sé que tú me levantarás le decía el señor y gracias a dios que él fue el que me sanó de esa enfermedad no fue necesario a que yo fuera a un hospital o a ir con un médico no fue necesario simplemente yo ayunaba y le pedía tanto a dios de todo corazón y gracias a él aquí estoy y estoy hoy con vida y aquí estoy sirviéndole de todo corazón porque otra cosa no tengo con qué pagarle aquellas obras que él ha hecho en mi vida y es por eso que hoy le sirvo de todo corazón y como le digo siempre no importando que que me vengan tantas cosas en mi vida pero yo sé que yo le voy a servir en los momentos más difíciles amén cuánto tiempo usted estuvo con esta bueno padeció con esta enfermedad como dos años dos dos años como para su mamá para su mamá cómo fue asimilar esta enfermedad con con usted tomando en cuenta que pues es su madre verdad y creo que con nuestras mamás siempre se preocupan por nosotros como fue para su mamá y poder asimilar este proceso en su vida bueno pues para ella para ella fue fue algo duro porque cada vez que yo la escuchaba ahora no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no Así que después de estos dos años usted ya inicia y se da a conocer como ministra cantando, ¿no es así? Así es, después de esos dos años, después de que el Señor me sanó por completo, yo decidí entregarme a Él y servirle Ya que Él en todas las actividades o cuando iba a campañas y todo, Él me hablaba y me decía que yo era un instrumento para Él y que yo tenía un ministerio por delante Y pues que le sirviera, que era un instrumento para Él, entonces yo decidí ya entregarme y cantarle al Señor Y pues fue ahí donde empecé a salir a cantar, me llegaban las invitaciones, fue más por parte de la costa Me llegaban las invitaciones, iba, cantaba en la iglesia, pero ya cuando, bueno, como no había tenido la oportunidad de poder grabar mis producciones, ¿verdad? Y fue el año pasado de que fue de que grabamos nuestra primera grabación, pero fue como dúo Ok, ¿y cómo fue esta producción con un dúo? ¿Con quién cantó y cómo estuvo este tema? Bueno, pues fue con el hermano Steven, fue de que iniciamos con el dúo Y bueno, el tema que habíamos sacado primero fue el gozo del Señor, es mi fortaleza Porque viéndolo bien o ver todas las maravillas que el Señor hace y a través de todos los procesos que pasamos El gozo del Señor siempre está presente en nuestros corazones y es nuestra única fortaleza para seguir hacia adelante Amén, definitivamente y poder tener presente que el Señor es nuestra inspiración, es nuestra alegría Y poder estar contentos porque Él siempre nos brinda de su paz Hermanas Johanna, esta noche pues nos encantaría que pueda bendecir a nuestra audiencia con palabras de ánimo, palabras especiales Sé que quizá muchos ahorita han sido diagnosticados con una enfermedad mortal Quizá ya no tengan solución, algo por el estilo que el médico pues haya dicho El poder tener presente y recordar que para el Señor no hay nada imposible Porque así como Él hizo una hora en su vida lo puede hacer con cualquier otro hermano o amigo que nos esté viendo Así es, hermanos, hermanas y amigos quienes quizás ustedes están pasando por momentos difíciles Y quizás han llegado a pensar de que no hay solución para sus problemas o enfermedades que ustedes puedan tener Pues yo les animo a que sigan adelante y pues que confirmen su fe ante Dios Acudir siempre a Dios porque Él es el quien tiene la última palabra Y Él es el médico, ¿verdad? El especialista en toda enfermedad Solamente si le buscamos de todo corazón y pues les sirvamos, ¿verdad? Dios hace grandes obras en nuestras vidas, a pesar de nuestros errores, ¿verdad? Que cometemos en cualquier momento, Dios es grande, Dios sigue siendo fiel con nosotros Y pues les animo a que sigamos adelante, a que sigan adelante buscando más de Dios Si sienten en algún momento desmayar, pues pídanle fuerzas a Dios y levántense nuevamente Y puedan seguir en los caminos de nuestro Señor Jesucristo Él es el quien, el quien tiene todo el poder del mundo, el que tiene el control de todas las cosas Y pues por eso les animo a que sigan adelante Ya que el Señor es fiel a sus promesas y Él nunca nos abandona Amén, gracias hermana Johanna Y algo muy cierto es que el Señor nunca nos abandona Así que si por algún motivo usted está pensando y está creyendo Que en este momento el Señor lo ha abandonado, la ha abandonado, por favor olvídelo Porque el Señor siempre está, ha estado y seguirá estando con usted Bien, esta noche quisiéramos que hermana Johanna pues siempre nos recuerde sus redes sociales Para que podamos seguirla y estar pendiente de su contenido Pues me pueden encontrar en mi página oficial de Facebook como Johanna Cortés Y también en Instagram como Johanna Cortés Y pueden también suscribirse a mi canal de YouTube Pues ahí lo pueden encontrar como Johanna Cortés Bueno ya lo saben, síganla en Facebook, en Instagram Y suscríbanse a su canal oficial en YouTube Bueno hermana Johanna, vamos llegando a la parte final de este espacio Queremos agradecer a quienes de alguna manera están detrás de cámaras Haciendo posible esta transmisión Y nos despedimos deseándoles siempre lo mejor Y recordándoles que esta entrevista estará disponible en nuestro canal oficial En YouTube Kairos TV Un placer hermana Johanna, a seguir hacia adelante Que Dios la siga usando y que todos los sueños y anhelos que se proponga pueda alcanzarlos Con la ayuda del Señor Y por supuesto me despido, un abrazo para todos El tiempo es suyo para que pueda despedirse Y por supuesto nos despida con una oración Amén Amén hermanita Pues nos despedimos verdad Esperando que ustedes nos sigan verdad En nuestras redes sociales Y pues que la alabanza que haya sido de gran bendición Para sus vidas Y pues también agradecerles a nuestros hermanos Quienes están ahí detrás de cámaras Pues les agradecemos de todo corazón Y que el Señor me los bendiga Y pues quiero hacerles la invitación De que podamos hacer esta oración juntamente conmigo Señor Jesús, te damos gracias Señor Por cuanto tú Señor amado nos permitiste Señor A que estemos en este lugar Señor Y que este proyecto Señor se haya llevado a cabo Señor Jesús Gracias Señor por tus bendiciones sobre nuestras vidas cada día Señor A pesar de lo que somos Señor A pesar de nuestros errores Señor Tú aún así sigues siendo fiel hacia vosotros Señor Jesús Gracias Señor Porque tú así lo has permitido Señor Y en tus manos Señor amado Entrego a estos hermanos Señor Quienes han estado trabajando por este proyecto Señor Que seas tú el que los siga usando Señor Jesús El que les siga dando sabiduría Señor Jesús Para seguir trabajando Bendígalos en una manera tan grande y especial Señor A todos nuestros hermanos Señor Quienes estuvieron conectados Señor Jesús Bendígalos en una manera tan grande y especial Señor Quizás están pasando por momentos difíciles Pero que seas tú el que les dé fortaleza Señor amado Para que puedan seguir adelante Señor Te damos gracias Señor por cuanto tú has sido bueno Señor Y has sido fiel con tus promesas Señor Y en tus manos Señor amado Entregamos este proyecto Señor Esperando que haya sido de gran bendición para cada vida Que haya llegado a tocar almas Señor Jesús Para que ellos puedan acercarse a tus pies Señor Jesús Bendígalos en una manera tan grande y especial Señor Bendiga a todos mis hermanos Jesús Te damos gracia y la honra sea solo para ti Señor Gracias Padre, gracias Hijo, Espíritu Santo Amén y Amén Cairos Somos una productora audiovisual Distribuidora de música en plataformas digitales Y canal de televisión cristiano Con el mejor contenido Nuestro propósito es bendecir al pueblo de Dios A través de los medios digitales Familia Cairos A través de los medios digitales